Secuencia 1, 3 menor, 2 menor, 5 con acorde en sexta cuerda Para esta secuencia tenemos El acorde de La como primer grado El acorde de Do sostenido menor como tercer grado El acorde de Si menor Como segundo grado menor Y el acorde de Mi como quinto grado La secuencia nos quedaría Segundo grado Usando las tres primeras cuerdas la secuencia nos quedaría La Do sostenido menor Si menor Mi Nuevamente La Do sostenido menor Si menor Mi mayor Usando segunda, tercera y cuarta cuerda la secuencia quedaría La Do sostenido Si menor Mi mayor Si menor Mi mayor ¡Gracias!